Entonces mejor, aumenta vuestras posibilidades. Si al poli de soledad por ponernos así, ya sabéis hacerlo. Dice, los lados de un rectángulo miden 5 metros y 3 metros. Dibujo que te crió. 3 y 5. Dice, al aumentar los lados en una misma cantidad, el área aumenta en 48 metros cuadrados. Aumento los dos lados en la misma cantidad. A este le sumo X y a este le sumo X. ¿Cómo es la fórmula del área de rectángulo? El área de rectángulo va a ser por altura. Entonces el área de este sería 15. Y el área de este va a ser por altura. Y me dice que el área de este mide 48 unidades más que el pequeño. O sea que va a medir este más 48. 15 más 48, ¿cuánto es? 63. Lo podría hacer por la cuenta la vieja, ¿eh? De eso, X da 4. Ya lo he hecho. ¿Vale? ¿Tengo poderes? Más o menos. Entonces, me están diciendo que el área de este es 63. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque hay una idea que tenéis en general de compartimentos estancos. Si yo me he aprendido este tema, me he olvidado. Porque ya lo he dado. Y al otro tema no... Producto de polinomio. Esto sería 5 por 3, 15. Más 5 por X, 5X. Más X por 3, 3X. Más X por X, X cuadrado. Lo voy a poner ordenadito. X cuadrado. Voy a sumar esto. Y yo estoy hoy en el planteo. ¿Vale? Supongo que ya ustedes lo voy a hacer rapidito. Da 4 y menos 12. ¿Cuál es la única solución? Yo ya había previsto que me me da 4. ¿Por qué? Porque yo empecé a probar con números. Si yo le sumo a este 4 y a este le sumo 4. Me da 9 por 7. 63, que es el área que me dice que tiene que tener. Ya os digo. Estamos construyendo estrategias. Para cuando os pongáis solos. Sepáis cómo hacerlo. Yo he ido probando. El 1 no me vale. Porque 6 por 4 es 24. El 2. 7 por 5 es 35. No me vale. El 3. 8 por 6 es 48. No me vale. El 4. 9 por 7 es 63. Entonces tiene que dar 4. Eso se llama fuerza bruta. O sea, operación hasta que te salga. ¿Qué pasa? Que esto...